Bueno, chicos, volvemos con las carreritas, ¿eh?, esta vez estamos en PC, ¡madre mía! ¡Uh! ¡On fire! ¡Mira, mira! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, hasta luego, fielas! ¡Ojo! ¡Ojo el pantón, niño! ¡No será el pantón! ¡Mi coche, 60 FPS! ¡Uh! ¡Uh, chaval! ¡Uh, chaval! ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Escucha, que yo no me da ni uno, ¿eh? ¡Uh! ¡Venga, vamos, vamos, Frank! ¡Que voy a por ti! ¡Que vas a ir tú, Avera! ¿Por qué vas a ir tú con esa cara? ¡Cuidao! ¡Uh! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ostras, a la sigla, a la sigla, a la sigla, a la sigla! ¡Fran, que te ha pasado! ¿A cuántas vueltas es esto? Pues nada, hombre, todo controlado. ¡Mira! ¡Uh! ¡Tres vueltas! ¡A tres vueltas! ¡Qué bien, oye! ¡Los bolinos aéreos! ¡Uy! ¡Que me ha... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya lo has visto el regalo, eh! ¡Aaah! ¡Sí, sí, le ha dado, le ha dado! ¿Sabes lo que me ha pasado a mí? ¡Que me ha... ¡Aaah! ¡Este! ¡Cuidao! ¡Pasamos! ¡Madre mía! ¡Y no me pilla nada! ¡Cuidao! ¡Siguimos! ¡Híjate, a ver el cabrón! ¡Hostias, esta sí! ¡Hostias, hostias, hostias! ¡Hostias! ¡Espéranos, hombre, que llevamos la fiesta! ¡Venga, venga, Crax, os espero! ¡Madre mía, mírales! ¡A el suelo! ¡Hola, chaval! ¡El morado se ha ido a tomar por puto culo! ¡El morado se ha ido a tomar por puto culo, colega! ¡Ojo, llego! ¡Qué grande! ¡Madre mía, niños! ¡Escucha! Al tigre le ha metido una hostia, un molino... ¡Ya lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto! ¡Ja, ja! ¡Qué graciosos que sois, eh! ¡Tened cuidado, chavales, con el árbol! ¡Tened cuidado con el árbol este que hay aquí! ¡Que es un árbol muy tradicionero, eh! ¡Yo os aviso! ¡Yo solamente aviso! ¡Uy, cuidado con ese árbol! ¡Tiene pinta, tiene pinta! ¡Cuidado con ese árbol! ¡Madre mía! ¡El fran y sus minas! ¡Pues! ¡UELAMEN! ¡Ahí está! ¡Oye, me habéis puesto minas vosotros también, ¿verdad? ¡OJO! ¡Uy! ¡Qué asqueroso es! ¡Qué asqueroso es! ¡Yo pensándome que era la mía, ¿sabes? ¡Es! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Ojo que tengo ahí el tío! ¡Ah! ¡Con la mano! ¡Con la mano! ¡Sacad! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Va dos bolinos! ¡No lo mueven por mierda seca! ¡Puto cabrón! ¡Me lo veo como repartiendo el periódico! ¡Hostia, Fargan, tú! ¡Al puto suelo! ¡Vaya tú, la que me he llevado! ¡Al puto, al puto suelo, crack! ¡No seas bobo! ¡Uy, uy, uy! ¡Eso le ha pasado cerca, eh! ¡Hazme a casa a mí! ¡Ya tú! ¡Pero si me estás dando! ¡Eh! ¡Escucha! ¡Que a mí me están dando todos los bolinos, eh! ¡Ojo, ojo! ¡Cuidado! ¡Que viene el tigrés! ¡Que viene el tigrés! ¡Uy! ¡Se suicida! ¡¿Qué has hecho?! ¡Es que pilla el bolino por esquivar tu C4! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Oh, pero tío! ¡El coche este! ¡Este coche es medio monger, tío! ¡Lo siento! ¡Lo sentimos mucho! ¡Este coche es medio monger, tío! ¡Ojo, cuidao! ¡Uuuu! ¡Mala leche! ¡Mala, mala, mala leche! ¡Al suelo! ¡Vámonos! ¿Me cuentan que la ver está pillando, no? Por ahí adelante. ¿Y tú, Fargan, dónde estás? ¿No sabes por qué, no? ¿Tío, qué hago, tío? ¿Por qué hago esta...? ¡Estoy en la posición de los ganadores! ¿Por qué hago esta puta cagada siempre, colega? ¡Eh, sí! ¡Cuidao! ¡Bueno, ya está volviendo! ¡Ojo, tío! ¡Venga, hasta luego! ¡Y cuidao ahí! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Cuidao, Frank! ¡Cuidao! ¡Madre mía, chaval! ¡No me lo estoy creyendo! Es que lo tenéis, lo vais a tope, ¿eh? ¡Y se va a tomar por culo! ¡Tú, Fargan, te noto la voz! ¡Pero si está aquí el cabrón! ¡Sí, sí, sí! ¡Es que se hace la víctima! ¡Me cago en tu prima! ¡Me cago en tu prima! ¡Me pensaba que era un C4! ¡Bueno, Fargan, tira tú delante! ¡Cómo enteras tú! ¡Es que flipo, eh! ¡Cómo enteras tú todas, Fargan, así de risas! A ver, ¿qué viene por detrás? ¡Hombre, yo soy Stax, a ver! ¿Qué pasa, crack? ¡Cuidado! ¡Ay, se pasa de largo! ¡Esto se lo parto, eh! ¡Se ha ido un recto que flipas, niño! ¡Por tirarle un C4! ¡Se ha metido un recto de estos que flipas! ¡Cuidao! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Escucho fiesta por ahí, eh! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡La mina! ¡Me cago en todo, chaval! ¡Cuidado en ese árbol, ¿no? ¡Me cago en todo, chaval! ¡El último que voy! ¡Qué mierda de coche, colega! ¡El puto Abel! ¡Esperanos, esperanos! ¡Os espero y ahora mira a él! ¡No se espera ni a su prima! ¡Se espera! ¡Sí, yo voy a esperar, vamos! ¡No, no, no! ¡No esperes, no esperes! ¡Yo voy a esperar! ¡Y va toda hostia! ¡Va toda hostia, cabrón! ¡Vámonos! ¡Joder! ¡Y me tira, tío! ¡Y me tira! ¡Y me tira a un bolino! ¡Y me tira a esta puta mierda! ¡No! ¡La puta mierda de molino este! ¡Pero bueno, tío! ¡Venga ya, tío! ¡Venga, por favor! ¡Por favor! ¡A mí el PC me la tiene jugada, eh! Escucha, estoy cayendo en paracaídas Estoy cayendo en paracaídas Eso está muy bien Mira yo dónde me atascado tú ¡Cuidado, mancha atrás y todo! Madre mía, tío, qué triste, de verdad ¡Qué puto triste! ¡Tío, enpeto, tío! No me lo puedo creer, tío ¡What, chaval! Me han tirado un molino a los mundos de... ¡Oh! ¡Ojo, ahí está! Saltamos el siguiente, vamos ¡Soy un molino! ¡Oh! Pero, tío, ha caído una voltereta el coche Sin tornizón, eh ¡Vamos, vamos, vamos! Madre mía, ¿cómo voy a pillar la curva? ¡Veis a flipar ahí, está! ¡Ahí está! ¡Pilado yo el molino! ¡Qué bien! Cuidado, la siguiente, la siguiente La pillamos igual, pillamos igual la siguiente He pillado un molino, tú ¡Uh! Me la tienes jurada Vamos, vamos Mira la falda ¡Oh! ¡Con molino a coi! Vamos ahí, perfecto ¡Oh! ¡Me lo puedo creer, tío! En Abel se escuchan explosiones por ahí delante, eh ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa, eh? Pues mira, tenemos aquí problemas con molinos ¿Qué haces, Abel? ¿Qué haces? Cuidado ¡Ale, welcome to the party, Frank! ¿Qué party? Si lo has petado tarde, puto Parker ¡No! ¡No! ¡Me cago en! Venga, Frank, hasta luego, eh, Frank Pero que welcome to the party ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hijo puta! ¡Ja, ja, ja, ja! Me caigo, tío, yo también Puto cabrón de mierda ¡Y me da la puta mierda esta, tío! ¿Qué vueltecitas da, tú, macho? ¡Qué asco, tronco! Tío Venga, Parker, le da vueltecitas Espérate, que bonito de la que vuelvo a ir ¡Vamos! ¡Vamos, Pedro, vamos! ¡No! ¿Pero el que le ha salido volando? Eso me pasa por hablar, tío ¡Yo, tronco! ¿Otra vez no? ¡Uf, menos mal! Vale, vamos, vamos, la pillo ahora El cabrón la ha puesto antes del puto punto Mierdas de la vel Sí, sí, increíble, eh Mira, mira, ya está detrás Seguro que tiene otra tramada ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Uy! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Madre mía, madre mía! ¡Ojo, ojo! ¡Que va a pegar un pojón! ¡Me voy! ¡No! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Revítele, revítele! ¡No, mira, mira, mira! Seguro que hay, seguro que hay flipar alguna ¡Ojo, no! ¡A ver! ¡Uy! No puedo, no me lo creo ¡No me lo creo! ¡No me lo jodete, pargan! ¡No me lo que me estás contando! ¡No te has esperado! ¡No me lo que me estás contando, no te has esperado! ¡Pero qué trabos nos has esperado para liarnos, la cabrón! ¿Pero la has liado tú? Que has puesto... Has sembrado ahí un campo de rabos explosivos ¡Tú, el fargan le intenta meter ahí el bloqueo final! ¡Para que no me adelantara, tronco! ¡Joder, sábado! Sí, sí, has estado ahí al borde de la muerte, ¿eh? ¡Qué risa, tío! ¡Has fallado tu última traca, ¿sabes? ¡Has fallado ahí, eh! O sea, he tenido suerte que te he pegado el C4, si no me ganabas ¡Guau! Sí, 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 es verdad, es verdad Porque encima me he caído al final ¡Suscríbete al canal!